Música ¿Por qué sería? Hola Hola Hoy estamos en Curicó Porque yo me inscribí y son las elecciones Así que vine a votar Y Curicó, más conocido como Curiyork Las tierras de las tortas Las tierras de la Cote López Del bingo más grande del mundo Aunque creo que ya no se hace Tenemos una catedral evangélica Nunca nadie conoce Curiyork El súper conocido es Curiyork Y yo irresponsablemente no cambié mi lugar de inscripción Por lo tanto tenía que ir a Osorno a votar Cosa que no hice porque no me daba el tiempo Así que estoy aquí acompañando a Carla para que ella cumpla su poder civil O sea, derecho civil Deber civil La verdad es que me siento un poco incómodo grabando este video Porque resulta que está toda la familia de Carla mirándolo Bueno, aquí estamos con don Carlos Martínez Más conocido como el papá de la Carla Bienvenido Bienvenido Gracias Henry Gracias Gracias a ustedes por venir a Curiyork La ciudad del motocromo Y gracias por venir a cumplir también su deber cívico Porque Saldrá ganador Llegamos al gimnasio municipal donde a mí me toca votar Y ahí se ve un poquito Se lo voy a mostrar Aquí estamos esperando a que a la Carla le toque votar Me está esperando en la fila Me está esperando en la fila Me enfoca Lamentablemente le toco una mesa Con mucha gente Hay una mesa vacía por atrás Si lo pueden ver Y damos gracias a Belén Nuestra camarógrafa oficial para este video Aquí dejamos su Instagram para que la sigan y le den apoyo Vamos a llevar a la abuelita a que voten Y vamos todos apretados Estamos superpobos Ahí está la abuelita La abuelita que la están grabando Bueno después de votar nos dio hambre Así que ahora estamos en el tema Sandwich Para comernos un trazo ¿Cuál es la tomate, cebolla, chorrancón, huevo frito? ¿Cuál? No, es la tomate Sí, claro Acá, sí, hacen las mismas Gracias por ver el video. 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 Gracias. sí se demorarían como 49 días aproximadamente en contar 1400 votos, a razón de un voto del segundo y asumiendo también de que es, bueno, 8 horas contando los votos. Muchos números, pero bueno, el punto es que somos muchos chinos y por eso no se vota. Bueno, o sea, no por eso no se vota, yo creo que probablemente lo harían mucho más moderno que acá en Chile. Un voto electrónico seguramente para, bueno, también ahorrar papel y ser más ecológico porque sería inmensa la cantidad de papel que se gasta. Claro, pero por el sistema de gobierno ellos no votan. No, el mismo partido comunista elige el siguiente líder. Y lo prometido es deuda, así que tenemos el sorteo del concurso que hicimos en el video anterior, en el video de Halloween y pusimos los comentarios acá en unos papelitos y vamos a hacer que nuestra asistente, Nana, los escoja. Francisca Martínez Aguilar, nos vamos a comunicar contigo para entregarte tu bolsita de dulces chinos de Halloween. ¿Y ustedes votaron? Supe de mucha gente que fue su primera vez. No olviden de ir a votar en la segunda vuelta. Y nos vemos en otro video de Chin Chin. Chao. 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 Mamá, deja de barrer. Mamá, Nana. Por favor. Chao. Muy lindos. Cuidadas con mucho cariño y amor. Gracias. Hola, Carla. Dicen que yo soy el pomá. Déjate la peluca. Dejen que tengo una manzana con tecla, la pani de vidas paralo, y también hay caballos Gracias.